no te vayas no te vayas tenemos noticia importante mira que soy un bebé ya la última noticia importante es que el canal tiene disco tenemos falquio disco más alto voy a hacer opciones para el disco que siempre aparezca en el canal se confirma el disco para el canal de youtube si pasaremos un ratito lo pasemos bien y eso bye bye estos días voy a estar sacando un vídeo por medio porque estoy estudiando obviamente es